TITI Qué lindo está ese nene de Titi. Mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias de escuela. ¿Cómo es? Mira, a ver. Que te doy un chancletazo. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas. Un VIP. Un VIP. Saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ella les metía. En un VIP. Un VIP. Saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ellas se tiraron de mí. Me gustan mucho las Gabriela. Las Patricia. Las Nicole. Las Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y la TPR que todita son mía. Una Dominicana que juega bombón. Juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho deja eso. Titi me pregunto. Titi me pregunto. Si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. Pero no hay boda. Titi me pregunto. Si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. Titi me pregunto. Titi me pregunto. Titi me pregunto. Titi me pregunto. Pero ven acá muchacho para que tú quieras tantas novias. Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese Que sonrían las que ella le metía en un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese Que sonrían las que ella se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah Ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ay Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, no Sorry, yo soy así, ey, no quiero ser así, no